Hola a todos y a todas, mi nombre es Julieta Almada cursé Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias Valcarce que pertenece a la Universidad Nacional de Mar del Plata realicé mi intercambio universitario a través del programa Marca en el año 2018, en el segundo cuatrimestre y elegí como lugar de destino Sucre, Bolivia muchos se preguntarán por qué elegí este destino como así me han hecho la pregunta mis padres en ese momento la verdad es que conocí Bolivia un año antes de irme de viaje y quedé enamorada de sus paisajes, de su gente, de su cultura y sabía que tenía que volver y volví más rápido de lo pensado se dio en un año muy especial porque había rendido mi último final un final muy anhelado y al enterarme de esta beca de intercambio Bolivia dije que sí, empecé a tramitar todos los papeleríos rápidamente porque estaba con poco tiempo y llegué por suerte, gracias a Gaby de Relaciones Internacionales y al apoyo de mis papás y de otros directivos que hicieron posible este viaje y el 8 de agosto emprendí el vuelo a Sucre donde desde el primer momento que me fueron a recibir en el aeropuerto la directora de la Facu mis compañeros y compañeras de la residencia que me recibieron con un abrazo súper cálido mis compañeros de la facultad y mis compañeras que al principio fue un poco difícil porque son un poco más introvertidos que el argentino pero una vez que ganamos la confianza se tradujo todo en abrazos en compañerismo, en almuerzos en viajes súper agradables como algún momento de dificultad que yo haya considerado importante ninguno la verdad que tal vez en algunos pueblos que he viajado al hablar prácticamente quechua se complicaba la conversación pero tomamos un curso con los chicos y las chicas de mi residencia de quechua y un poco aprendimos a comunicarnos que eso fue muy gratificante también gratificante compartir fiestas propias del país donde la gente es tan humilde que siempre te recibe con una sonrisa un almuerzo una bebida un baile y por eso quería aprovechar este espacio para decirles que si se les da la oportunidad realicen estos viajes de intercambio que son maravillosos la verdad es que se aprende muchísimo se desconstruye un montón de ideas que teníamos arraigadas a nuestro ser y bueno nada eso viajen